Hoy inauguramos un foro que me parece que es en el momento más oportuno, aunque esto lleva preparado meses, que se titula El futuro de los municipios mineros. Es un foro internacional que va a reunir a personas del Reino Unido, de Italia, de Alemania, de Polonia y de Bélgica, junto, por supuesto, con los españoles. Van a participar, desde luego, muchos ponentes, más de 30 ponentes, y lo que pretendemos con este foro, y como digo, llega en un momento muy oportuno, es el intercambio de buenas prácticas entre todos los países que están pasando por una transición, sobre todo en materia de minería del carbón, y lo que tratamos con este foro, el objetivo es intentar reactivar los recursos endógenos que tiene, en este caso, el norte de las provincias de Palencia y de León, que son las mineras, realmente, para conseguir que haya más actividad económica y más empleo, y por tanto, que la gente no tenga que marcharse de estos municipios. Como saben, la Junta de Castilla y León, junto con... Bueno, se aprobó en las Cortes un plan de dinamización económica de municipios mineros, lo conocen, creo que nos adelantamos a, en ese momento, en el año 2016, a acontecimientos que después han llegado y han sobrevenido, y saben que, como digo, se hizo con la colaboración y con el consenso de todas las fuerzas con representación en las Cortes, y también en los agentes sociales y económicos, así como los municipios mineros, en definitiva, una participación lo más amplia posible. Pues bien, este plan de dinamización de municipios mineros, desde que se puso en marcha hasta el momento, se han invertido 260 millones de euros. No todos son subvenciones ni inversiones. En el año 2016 fueron 37 millones, en el año 2017, 33, y con la lanzadera financiera, 148 millones de euros. 20 hay previstos para el año 2018, y 42 millones de apoyo a la central de biomasa de Cubillos del SIL, que precisamente es el proyecto más importante, y solo ese proyecto va a generar 500 empleos entre directos e indirectos. Perdón, con esta financiación, con estos 260 millones de euros, hemos conseguido, se ha conseguido, mantener o crear 4.500 puestos de trabajo en los municipios mineros. Y este plan, yo creo que hoy tiene más sentido que nunca, aunque tengamos que repasar la primera parte del plan, que si recuerdan era defensa de la minería del carbón, y ahí tendremos que volvernos a sentar, la comisión de seguimiento de este plan, y también me voy a sentar con las centrales sindicales, porque habrá que repensar esa primera parte del plan de dinamización de municipios mineros, sobre todo a raíz de las últimas decisiones que se han ido adoptando, y que les voy a recordar. En principio, todo esto parte de una decisión de la Comisión Europea del año 2010, estando de comisario Almunia, en el que se establece un plan de cierre de la minería del carbón, se establecen unas ayudas al cierre, que en caso de que se quiera continuar con la actividad minera, habría que devolverlas antes del 31 de diciembre de 2018. Bueno, perdón, después del 31 de diciembre de 2018, la fecha límite era esa. Nosotros pedimos una flexibilización de los plazos para devolver las ayudas, pero no hay nada concreto, y de momento el Ministerio exige la devolución inmediata. Con lo cual, muchas de las minas que son competitivas en este momento, tendrían que devolver las ayudas, y eso es lo que hace que se cierren las minas. Al mismo tiempo, en la última reunión del Comité de Dinamización de Municipios Mineros, acordamos todos un escrito que dirigimos a la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España en defensa de la minería del carbón y de las centrales térmicas. Y eso se remitió al Ministerio. Luego, en el mes de septiembre, finales, octubre, a principio, no recuerdo la fecha exacta, pero se aprueba un real decreto, por el que se elimina el céntimo verde del gas, que es un combustible fósil, les recuerdo, y no autóctono, y no se elimina del carbón. O sea, eliminan un impuesto del gas, pero no se elimina del carbón. ¿Esto qué significa? Que el carbón, en términos relativos, es más caro, es más caro que el gas, pero de manera artificial, porque el carbón nuestro, el autóctono, es más barato, es más barato que el gas, pero si le quitas unos impuestos al gas y no se lo quitas al carbón, lo haces en términos relativos más caro, y por lo tanto, mucho más difícil de usar para producir energía eléctrica. Lo encareces artificialmente. Entonces, ya les digo que gas, combustible fósil, carbón, combustible nuestro, autóctono. Luego, por otro lado, saben que hubo una iniciativa en el Congreso de los Diputados con un proyecto de ley, de reforma de la ley del sector eléctrico con una serie de medidas para impedir el cierre de las térmicas. Y este proyecto no fue aprobado en el Congreso por muchas fuerzas políticas que votaron en contra. Y era un proyecto de ley para impedir lo que ahora va a pasar, y ya lo ha anunciado el secretario de Estado, que es el cierre de las térmicas. Recientemente se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Transición Ecológica y los sindicatos y la patronal donde nada se dice de las térmicas. Sí se pone el sello al fin del carbón, pero no se dice absolutamente nada de la continuidad de las centrales térmicas. Y por último, hace poco el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica decía que de las 14 térmicas que había en España solo iban a pervivir 5, 9 cerraban, y todas las de Castilla y León, según las declaraciones del secretario de Estado, cierran. Pero cierran también, porque no conocemos cuál es el plan de transición ecológica, y nosotros saben que aquí había una empresa, que es Naturgi, que estaba haciendo las inversiones para desnitrificación en la Robla. Pero si como viene el plan de transición ecológica, se acaba el fin de la producción térmica en cualquier sitio, al 2025 en vez de al 2030, que es lo que exige la Unión Europea, pues evidentemente a 2025 no le da tiempo a amortizar las inversiones que quiere hacer Naturgi. Con lo cual, la única que yo creo que podría, en este momento, que estaba haciendo las inversiones, se ha visto desanimada y ahora mismo lo ha parado. Yo espero que esta pueda continuar. Y yo les voy a dar un ejemplo de por qué el carbón, a pesar de todo, es imprescindible quemarlo en las térmicas. La semana pasada, me pasaba unos datos, Ricardo, que no sé si anda por aquí el director, está justo detrás, vale. Pues me pasaba unos datos, que la producción en las térmicas, la producción en relación con el total de energía eléctrica que se produce en España, era de un 23%. Estamos hablando, por lo tanto, de que el 23% de la energía que en ese momento se estaba produciendo en España, procedía de nuestras térmicas. Hasta tal punto, que incluso las térmicas que han anunciado el cierre, como anlares, estaban produciendo carbón. Estaban produciendo a base de carbón. Es decir, estamos hablando de un combustible que es imprescindible en estos momentos para satisfacer la demanda nacional, que además abarata costes. ¿Por qué abarata costes? Porque el carbón nuestro es más barato. Y eso hasta con impuestos. Hasta con el impuesto que no han quitado, se estaba produciendo todo eso con carbón autóctono, con carbón nuestro, con carbón competitivo. Bueno, y nosotros ante esta situación, bueno, yo les aviso que hoy voy a reunirme con el Comité de Empresa de la Central Altérmica de Compostilla. Voy a reunirme hoy. Me voy a reunir también con los alcaldes de los municipios mineros, donde tienen central y tienen minas. Y me voy a reunir con los sindicatos. Con todos, porque yo creo que hay que ver ante esta situación qué se puede hacer. Qué se puede hacer. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando en ese plan de dinamización de municipios mineros. Estamos trabajando en una plataforma europea, que son la plataforma de regiones carboneras en transición. Hemos ido a muchas reuniones que ha habido en Bruselas, se han presentado proyectos innovadores y lo que queremos es que esta plataforma se le dote de fondos en el próximo marco, en el marco plurianual de la Unión Europea. Yo confío y espero que sí, así me parece que nos lo están diciendo desde la Dirección General de Minas de la Unión Europea, que puede haber unos fondos para nuestros municipios mineros. Y eso, ahí vamos a estar defendiendo que existan esos fondos. Y lo que también les pido es la implicación total y absoluta del gobierno de España, que de momento no ha participado de manera activa en ese plan de dinamización. Y también les digo que hoy estaba invitada a la ministra a este foro, no ha podido venir por cuestiones de agenda, la ministra de Transición Ecológica. No sé si nos acompañará al final la asesora de la ministra, pero a mí me gustaría y lo llevo diciendo mucho tiempo, que quien decide sobre un territorio tiene que conocerlo y por lo tanto vuelvo a lanzar esa invitación para que venga cuando quiera y la podemos explicar de primera mano, porque no he podido hablar con ella, cuál es la problemática de esta tierra y sobre todo qué es lo que ocurre con esas decisiones que se toman muchas veces por criterios por los que sean, que los desconozco, pero que evidentemente afectan de manera grave a la actividad económica, al empleo y a la población tanto de los municipios mineros como de donde están las centrales térmicas. Gracias.